Además, el presidente Castillo sostuvo que las indagaciones sobre las denuncias en su contra van a continuar, pero que en su gobierno seguirán esforzándose para atender las necesidades de la ciudadanía. Bueno, yo estoy trabajando desde temprano, creemos importante que nosotros en ese marco vamos a seguir dando el esfuerzo como gobierno para seguir impulsando a atender a las necesidades. Hoy en día se vienen investigaciones de todo tipo, que se lo sigan haciendo, vamos a dar nosotros el pecho. Igual lo que estamos haciendo con nuestra vicepresidenta, creemos importante que por encima de todas esas cosas está el Perú.